Bueno, a todos estos parámetros aquí en la pantalla de PC4 y bueno, como veis, actualización 1.09 de Black Ops 3 y ocupa ni más ni menos que 1 GB así que creo yo que no va a traer ni armas ni nada para el mercado negro digo yo que será para el DLC de mañana, ya se visuale mañana así que nada, conectaros a PlayStation y actualizar el juego suscribiros a mi canal, a los comentarios favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós